A ver Ah, tengo que poner, nada, sin título, así nomás Gracias Faramir Un saludito a mi hermana Lucia Maribel Que te ve desde que manejabas desde tu Ferrari Hasta tu mototaxi XD Grandes épocas amigo Faramir, eh, agradecido por el señor Jesucristo Agradecido por el de arriba amigo A ver, voy a actuar como si estoy en vivo nada más en TikTok, ya, esperen ese momento Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a hacer ASMR Eh, así que atentos, eh chicos Se viene el rico ASMR ¿Qué tal? ¿Cómo están chicos? He visto, he visto He visto que han estado haciendo ASMR Y como yo tengo el micrófono Dije, bueno, ¿por qué no hago ASMR, sí o no? Claro, mente de cuy Mente de cuy Eso se llama ser mente de cuy Esa gente que le tira a Nico Sabe que no leía Bueno chicos Bienvenidos A un A mi primer directo de TikTok Agradecido con el señor Jesucristo Bienvenidos Patito Nichan Patito, patito ¿Qué más dice? ¿Qué más dice el men? ¿Cómo se llama? ¿Qué más dice? Ugu Ugu, patito Nichan Este, llamete Kudasai Dame tu dinero Dice No, no Eso no dice, men Dame tu dinero, eh No, no, no Eso no dice Hijo de la gran verga ¿Qué mal hablado es este señor? Valéemelo, por favor No, mentira Solamente estoy en vivo en TikTok ¿Qué tal chicos? ¿Todo bien en sus casas? Bueno Habla de la chocolatada Bueno chicos Actualización de la chocolatada Ya tenemos fecha tentativa Oje Ojito Ojetiva Es decir, ojito Eh Tenemos fecha para la chocolatada Estamos trabajando arduamente Para hacer algo bonito Estamos viendo la logística De cómo hacer todo Eh Ya me han escrito algunas marcas Así que Mucho agradecido con el de arriba Con el señor Jesucristo Y con las marcas que se han Contactado conmigo Así que Nada ¿Qué más les puedo decir? Ah ¿Qué más? 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 Patito 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 Nichan ¿Chocolatado? No, no, no Eso no Eso no Gracias Señor Josué Por tus cinco meses Amigo Cinco meses Usando tu stream De fondo Para hacer cosas De adultos Carasudando Carasudando ¿Cómo que Cinco meses Usando tu stream De fondo Para hacer cosas De adultos Señora? ¿Qué clase Falta de respeto? Vamos a banearlo Ese señor Gracias Johnny Por esa rosa Ven Y esa rosa Gracias Perayo Por ese Ese muy muy Gracias Gamarra Por esa rosa Gracias Super Nick Por esa rosa Y esa rosa